Buenos días a todos. Este vídeo está hecho por Andrés David Rodríguez y John Alexander Gutiérrez, este vídeo será sobre el impacto de la tecnología en el medio ambiente. Por culpa de unos ambiciosos de tener más dinero sin preocuparles el daño que le hacen al medio ambiente y a sí mismos todo por ganarse dos pesos más que los demás estos son unos ejemplos dañar bosques y yacimientos de agua por explotar unos cuantos gramos de oro dañan una el agua de la población con un alto grado de mercurio fabricando productos radiactivos y no tratar de desechar bien sus desechos los tiran al mar sabiendo que esto afecta a las criaturas que viven ahí. Por otro lado no todo es culpa de los grandes empresarios también es de nosotros cuando no sabemos qué hacer con los electrodomésticos y los botamos en cualquier basurero sabiendo que tiene altos grados de carbono y se deterioran en 300 años y esas partículas quedan volando en el aire y llegan al agua que consumimos. Y cada vez más utilizamos la tecnología para destrucción masiva destruyéndonos entre nosotros como si fuéramos peores que los animales creando armas nucleares que dañan la tierra. Por eso se ven inundaciones, terremotos, tornados entre otros. Por eso colabora con el medio ambiente. Amala es una y nada más. 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 Amar tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo Ay, ya está fuera de este mundo